Voy a hacer un recorrido por mi último libro, Bicicletas en invierno, que se presentó en el 2018 y aquí en Córdoba he hecho solamente una lectura, un par de lecturas. Y la mitad de la sesión, o sea, la primera sesión va a ser referente a mi libro y la otra mitad voy a hacer un homenaje a las poetas mujeres cordobesas, principalmente reivindicando un poco lo que es la literatura femenina y aprovechando que el domingo tenemos el Día de la Mujer, o sea que va a ser una cosa ahí compartida. Pues me parece un ciclo muy acertado, como en Córdoba siempre se gestiona bien la cultura, así que no puedo decir nada negativo, en todo caso me alegro que esté funcionando en otro espacio que siempre hay que renovarlo y con gente joven y no tan joven.